En este momento estamos en la casona de aquí del Parque de la Isla, donde damos comienzo a la exposición de la Escuela Profesional San Javier del Valle, la cual fue fundada por el Padre José María Vela en el año 1955, y ahora del ranchito de Abraham Reyes, en Cáceres. Esta exposición de los mismos afiches tomados dentro de esa misma escuela y cada uno de los alumnos en su categoría va representando cada uno de sus talleres. Más adelante, por ejemplo, podemos ver la representación en el taller de cerámica, el taller de violín, una pequeña parte de la exposición que existe en la misma escuela, Profesional San Javier del Valle, en cerámica. Desde luego conocemos el grupo ya, integradores de esa escuela, Profesional San Javier del Valle. Esto lo hacemos en el taller de costura, en el cual pueden ver que es rica en punto de cadeneta, también se puede hacer en punto de cruz, combinando los colores. Y aquí se comienza el trabajo. También se puede sacar una tela para bordar. También puede bordar en punto de cruz y en relleno. ¿Tú perteneces a alguna comunidad indígena del estado Zulia? Sí. ¿A qué tribu perteneces? La tribu de Motilones. ¿Motilones? Sí. Muchas gracias. Aquí podemos apreciar otra de las innumerables muestras textiles elaboradas en los talleres del campamento Fe y Alegría, establecido en San Javier del Valle. Bueno, este que observamos aquí, el material es cobre, ¿no? Es un martillado de cobre, un platón. Este, antes de todo, hay que tener el diseño, los materiales necesarios también. Luego, se hace el martillado, que es la forma esta que tenemos acá. Se le hace el martillado. Después de haber diseñado el martillado ahí, se le puede grabar la vista figura de distintas maneras que se pueden observar, ¿no? También, allá en el taller de joyería, realizamos anillos. Aquí hay uno. Este, materiales de plata. Lo usamos, ¿no? Primero, antes que nada, se hace necesario el anillo y todo esto. Luego, se le hace este grabado, que pueden observar acá. Aburir. Este es el grabado. Bueno, una especialidad muy novedosa que tiene ahorita la Escuela Profesional San Javier del Valle es la fábrica y construcción de instrumentos de cuerda. En este caso, el de violín. Este está experimentando con madera venezolana, cedro y un fondo de merino albórea. Y utilizando una madera muy dura que es el zapatero, que tiene un color y una veta muy hermosa, morada, como ustedes pueden apreciar. Este violín está calibrado perfectamente y timbrado. Y tiene un un espesor en los círculos armónicos especial que le da un sonido muy característico. A ustedes ven aquí que pueden mostrar las F que por donde sale el sonido en forma circular. Y este violín, por supuesto, tiene un alma que está colocada en el centro entre la F y el centro del violín que corta los sonidos que van longitudinales. Ahorita no está muy bien afinado, pero vamos a ver qué sale. Ahorita no está muy bien afinado, pero vamos a ver qué sale. eso lo han elaborado ustedes mismos en el taller. Sí. Ustedes con ayuda del profesor, por supuesto. Sí. Sí. ¿Qué otros instrumentos tienen pensado realizar ustedes ahí en el...? Cuatro, 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 cuatro y algo. ¿Tú nos podrías indicar rápidamente ahí las partes del instrumento? Sí, este es el cabezal principal, este es el marea de sel, este es el diapasol, este es el vecino, la cerámica, este es la cerámica, este es cerrada por el profesor Misa, que nos enseña la cerámica, este es colombiano, del país colombiano. La cerámica es un arte muy sencillo, es un arte que se puede entender fácilmente, por lo menos estos son diseños sacados por el profesor Misa, y la cerámica, la cerámica es un complemento químico, es una... es un... la silla es un complemento químico, las tierras que ustedes utilizan son extraídas de acá mismo de la zona o las obtienen de algún otro lugar, las compran? Sí, son extraídas de aquí del colegio de arriba de la montaña. ¿Podrías más o menos hablar de cuál es la técnica que utilizan para elaborar las piezas? ¿Son rollos, torno o molde? En rollos, no es un rollos. Ahora, en la especialidad de madera tenemos las tres ramas que son evanistería, talla y torno. En esta hermosa silla se pueden notar los tres implementos. Arriba, en la parte superior, se puede notar muy bien la talla que es hecha por los mismos alumnos de la escuela profesional. En sus partes inferiores tiene las... las patas de la silla que son torneadas y el... bueno, por supuesto que el asiento es de cuero y un estilo muy propio de los alumnos de Fea Alegría. De la madera del fresno que antes se creía no ser utilizable, vemos esta preciosidad sacada en forma de mesones, de... de medio, o sea, de platos, de platones insertadas con... eh... insertadas con formas de... de torno y una variedad de copas en todas sus diversidades de formas. Este... como ustedes ven ahorita está la puerta... esta es una puerta que va a ser utilizada ya en el... en el pensado que tiene el padre en el... en el hotel. Este... esta puerta eh... como... tiene talla... una talla... estilo barroco. eh... se puede notar que... eh... está... es ensamblada por... 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 caja y espiga. Tiene torno... torno talla y ventería. Como ustedes pueden observar. Ahí dice... hay unas partes en la puerta que son talladas. ¿Qué elementos utilizan? Como... para tallar. utilizamos... varias clases de... varios tipos de gubia. Por lo menos el formón, la gubia plana, la gubia... media caña, de cervena, etc. Son... una cantidad de... varias cantidades de gubia. Para hacer su forma. ¿Qué madera ha sido utilizada como soporte para esta hermosa pieza artística, artesanal? Bueno, este... esta puerta toda es... toda... es caoba. Es traída de Barina. Traída de Barina. Este... vivo en Barina. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Este... José Guardino Barrio. José Guardino Barrio. ¿Qué tiempo tienes aquí en el colegio? Bueno, dos años. Dos años. ¿Y en qué especialidad te has destacado? Bueno, esto es madera y escultura. Madera y escultura. Ajá, ¿nos podrías explicar muy brevemente de esa obra que tenemos al frente? Bueno, este es un retablo ya de... de 90, 90 centímetros más o menos. Este es un... este... un... una Santa Cena Romana. Bueno, está... ¿Cómo ha sido elaborado esto? ¿Sobre qué madera? Bueno, Samán. ¿Samán? Sí. ¿Y qué elementos han utilizado para tallar? Bueno, todas las herramientas, las gubias. ¿Utilizan formón, escoplo y toda esta cantidad? Es herramienta de gubias. Gubias, ahí entra todo. Formones, buriles. ¿Cómo han hecho para lograr esas tonalidades, los colores que tiene? Bueno, este es un esmalte. ¿Un esmalte? Sí, que viene en formo y entonces se dedican con el... con el tínel y laca. Entonces se le van echando diferentes colores a las piezas, a las figuras. Entonces luego se le... se le echa el... aquí el... color este... policromado. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Eduardo Chocón Pérez. Soy de Caracas, estudio en el escolar profesional Samuel. Ya tengo tres años, voy a cumplir tres años. Estoy en la facilidad de... me he desterrado en la facilidad de banistería. Como ustedes ven, puedo cerrar esta hermosa cama. Esta hermosa cama que tiene la talla, torno y... y la benistería. Es decir, la benistería tiene todo. Talla, torno y ensamble, carpintería. Este... esta cama que... tiene un... tiene un ensamble, como usted puede ver, es caja, arcada y espiga. Y está ahorita, estamos en la casona, en exposición, una exposición, como puede ver, está también por el tejido, decorado por el tejido, por el taller de tejido. También dentro de esta infinidad de muestras artísticas, artesanales, en la especialidad de madera, podemos apreciar un hermoso escudo de nuestro país, con gran delicadeza elaborado, con infinidad de detalles. ¡Gracias!